Ahora sí comenzamos. ¿Ya están todos? Ya, perfecto. Cosas que hay que hacer para los hijos. Gracias por esperar, disculpa por la demora. Como digo, es la semana de educación inicial y mi hijita está en tres años en el aula y justo hemos hecho el concurso de barras ahorita. Esperemos ganar, esperemos ganar. Comenzamos, chicos, entonces. Comenzamos la grabación. Ok. El día de hoy vamos a hablar de la historia del átomo. Bueno, chicos, ya es un preámbulo a los cálculos químicos que vamos a hacer. En la próxima clase ya vamos a empezar con cálculos químicos. Así que, por favor, una calculadora simple, básica. También su tabla periódica porque es importante tener esa información. También información de los elementos químicos. Así que, por favor, ya de antemano les voy diciendo calculadora, tabla periódica para la siguiente clase y en adelante. Sí o sí. Eso debe ser tu santo diseña en el curso de química. Así que, por favor, tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos a comenzar. La historia del átomo comienza con los filósofos y no comienza con los químicos. Algunos pensarán que sí. Pero en realidad comienza con los filósofos. En la antigua Grecia, para ser exactos, en la antigua Grecia principalmente. Y se hablaba, miren, seis años antes de Cristo, ya se hablaba del término átomo. Quienes fueron los primeros que hablan del término átomo es justamente Leucipo y Demócrito. Son los primeros dos filósofos que hablan de este término. Y ambos coinciden que la materia, así le decían, la materia está formada por átomos. Y proponen justamente la existencia de átomos. ¿Qué significa la palabra átomo en griego? A, que significa sin, y tomos, que significa división, es decir, sin división. La palabra átomo en griego significa sin división, que no se puede partir, que no se puede dividir. Ok, unos años más tarde aparece Empédocles, y junto con Aristóteles, que es el más importante, pero en realidad ellos dos hablan del famoso éter, del famoso mundus éter. ¿Qué significa el éter? Para ellos, este éter está conformado por los cuatro elementos principales. La materia no está formada por átomos. Lo que dijeron Leucipo y Demócrito es falso, es lo que dice Aristóteles, principalmente. Aristóteles indica que el éter, o éder, que le llaman ahí en griego, indica que está conformada la materia por cuatro elementos principales, que son agua, aire, tierra y fuego, ¿no? Los cuatro fantásticos, dicen por acá, dicen, no, son los elementos, no son los cuatro fantásticos, chicos. Son los cuatro principales elementos que está conformada la materia según Aristóteles. Obviamente que nosotros sabemos que es un error, ¿no? No está conformado por eso, ¿no? Pero él dio esta teoría, ¿ok? Los que sí estaban en su razón, ¿quiénes eran? Leucipo y Demócrito, ¿no? Sabemos que está conformado por átomos. Siglo VI antes de Cristo. Chicos, tuvo que pasar varios siglos, y se estaba a estas dos ideas, que sí había átomos, que no había átomos, que sí, que muchos aristotélicos decían que lo que decía Aristóteles era correcto, e inclusive, hasta la Edad Media, se creía eso, de que la materia, o lo que estábamos conformados, los otros estábamos formados por los cuatro elementos, el aire, la tierra y el fuego. Y la iglesia no era excesa a esto, ¿no? No era, no ponía nada en contra, simplemente daba cosas, este, vamos a decirlo, apoyaba ciertas teorías según su conveniencia, ¿no? Ella era creacionista, que Dios creó a todo, todo lo que es materia, así que no seguían en contra de nada de ello. Así que eso es justamente lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, respecto a, ya ha pasado los siglos, ya en el siglo XIX, recién en el siglo XIX, a partir de 1800, para ser específicamente en 1808, el científico John Dalton hace la primera teoría científica, ya que se llama, en esta segunda etapa. La primera etapa, ¿cómo se llamó? Las teorías filosóficas, ¿no? Las ideas filosóficas acerca del átomo. Leucipo y Democro decían que sí había átomos, algo sin dividirse, y en pediocles de Aristóteles, que no, que eran los cuatro elementos. Recién en 1808, se empieza a dar la primera teoría científica. ¿Qué decía Dalton? Que el átomo, o sea, él confirma la existencia del átomo, que el átomo es una esfera, es como una esfera sólida, compacta, indivisible, o sea, que no se puede vivir e indestructible. La tabla de los pesos atómicos fue justamente el aporte más importante que dio John Dalton con esta teoría científica. El segundo científico que habló acerca de los átomos fue Joseph Thompson, o John Thompson. El átomo es divisible. Acá se contrapone a John Dalton. John Dalton decía que no se puede dividir apoyando la teoría del Leucipo y Democro, lo que es indivisible, que no se puede dividir, ¿ok? Pero John Thompson indica que sí se puede dividir, lo cual es correcto, ¿no? Dalton estaba en un error respecto a que el átomo no se puede dividir, sí se puede dividir, de esa de la bomba atómica, obviamente. Sí se puede dividir el átomo, dice John Thompson, lo cual es correcto, porque uno de sus componentes principales es el electrón. Él es el descubridor del electrón. Él descubre los electrones. En 1904, un año importante para la comunidad científica, se descubre los electrones. ¿Y estos electrones cómo los representa? Es como un budín con pasas. Él dice que el átomo es un budín con pasas, es decir, dentro del budín las pasas vendrían a ser los electrones. Por eso a su modelo se le llamó el budín de pasas, la teoría del budín de pasas, ¿ok? Tercera teoría. Entonces vamos repasando. John Dalton indica que el átomo es esfera sólida, compacta y que no se puede dividir y que tampoco se puede destruir, es indestructible, lo cual sabemos que es incorrecto, ¿no? ¿Es sólida, compacta, indivisible, indestructible? No, todo lo contrario, pero sí da a conocer el átomo y da a conocer los pesos atómicos que actualmente lo conocemos con masas atómicas, ¿ok? Entonces, John Thomson dice que no. Se contrapone a Dalton y es correcto lo que indica. Sí se puede vivir el átomo. Y descubre el electrón, uno de los elementos internos del átomo, el electrón, ¿ok? Ahora pasamos a la tercera teoría y uno de los descubrimientos más importantes. Ernest Rutherford, el átomo es un sistema en movimiento como un núcleo. Él descubre el núcleo atómico. Hasta ese entonces, se creía que el átomo era todo algo, ¿no? Como decía John Dalton y Thomson, era un todo, pero no. Este Thomson era un todo, pero alrededor giran los electrones, ¿no? Y por eso descubre los electrones. Rutherford lo que hace es descubrir el núcleo atómico. ¿Cómo lo descubre, chicos? Impartiendo radiaciones alfa a una lámina de oro. Y pudo comprobar en esta lámina de oro, con esta radiación alfa, que el centro no pasaba la radiación. Entonces, a ese centro lo llamó núcleo. Y alrededor estaban los electrones que, justamente, Thomson hablaba. Perfecto, los electrones estaban alrededor. Y es por eso que hace la siguiente aducción. Lo cual, vamos a ver quién me dice cuál es el error en esta teoría. El átomo es un sistema en movimiento con un núcleo de carga positiva. Y los electrones girando alrededor en estado de equilibrio. Propone el modelo atómico sistema planetario. Es decir, como el sistema solar planetario, el átomo tiene lo siguiente. El sol sería como el núcleo, y los planetas serían los electrones, que giran alrededor. Los electrones tienen carga negativa, y el núcleo tiene carga positiva. Díganme ustedes, ¿cuál es el error acá? ¿Qué error tiene acá esta teoría? Prácticamente, casi toda la teoría es cierta, pero una parte que no es. ¿Quién me dice cuál no es cierta esta teoría? ¿Qué parte no es correcta de esta teoría de Rutherford? ¿Quién me dice? A ver, miren, por un punto en el examen. ¿Quién me dice cuál es el error de esta teoría? Hay algo que no es cierto. ¿Está en estado de equilibrio? No, sí, es equilibrio, sí. A ver, el átomo es un sistema en movimiento con un núcleo de carga positiva y los electrones girando alrededor en estado de equilibrio. Propone el modelo atómico sistema planetario. Dice que los electrones giran como los planetas alrededor del Sol. ¿Cuál es el error acá en esta teoría? ¿Cuál sería el error? Vamos a decirlo así. A ver, para que me entiendan. Por ejemplo, John Dalton decía que la esfera era sólida. Falso, no es sólida. Pero era la teoría en aquel entonces. Luego, Thomson dice que es divisible, que sí, es correcto, eso es correcto. ¿Ok? Pero habló solamente de los electrones, lo cual hay más cosas. Ernest Rutherford, Ernest Rutherford habla de que un sistema en movimiento, lo cual hasta ahí es correcto, con un núcleo de carga positiva y los electrones girando alrededor del estado de equilibrio. Propone que el modelo atómico sistema planetario. ¿Cuál sería el error? Acá me dice que ahora Michelle dice que el átomo es positivo. No, no dice que el átomo es positivo, dice que el núcleo es positivo, lo cual sí es correcto. Jan Su, que gira alrededor del Sol. Por ahí está la respuesta. Es una semejanza. Es una semejanza. Es una semejanza. Que los electrones giran como los planetas al Sol y el Sol sería como si fuera el núcleo, ¿no? Un equivalente. ¿Cuál sería? Tiene que ver con el... Tiene que ver algo ahí como lo que dijo Jan Su. ¿Fue el modelo? El modelo ya... Sí, por ahí, pero ¿qué? ¿Qué exactamente? Rodríguez Alfaro dice... Ajá, Rodríguez Alfaro, muy bien. No giran como el sistema planetario. Muy bien. Ese es el error que cometió Rutherford. Pero él no lo sabía. Pero su teoría se acerca bastante. Él indicaba que los electrones... Muy bien, Rodríguez Alfaro. Que los electrones giraban como el sistema planetario. Es decir, ¿cómo giran los planetas? ¿Cómo es la órbita de los planetas? Es elípticas, ¿sí o no? Es algo alrededor del núcleo, sí. Pero es fija la trayectoria. Sabemos cómo va a girar. Dígame, nosotros sabemos que los electrones sí giran alrededor del núcleo, pero no giran en esas órbitas. Giran de forma caótica, ¿sí o no? No sabemos... ¿Puede girar por acá? Es decir, no tienen la trayectoria elíptica. Pero sí giran alrededor del núcleo, pero no de esa forma. No de esa forma. Ese es justamente, entre comillas, el error que comete esta teoría. Lo asemeja a un sistema planetario, sí es asemejante, pero no es lo mismo. En un sistema planetario el giro es elíptico, mientras que los electrones no giran de forma elíptica. Pueden girar de forma circular, pero caótica, de forma caótica. También pueden girar de forma elíptica, sí, pero de forma caótica. No fija como un sistema planetario. Ese es, entre comillas, vamos a decirlo así, el error que comete Rutherford, porque la trayectoria no es como el sistema planetario solar. Es muy parecida, sí, pero no exactamente la que de un sistema planetario. ¿Qué descubre él? El núcleo atómico. Ya, muy bien. Que quede constancia acá, Rodríguez Alfaro me dio la respuesta. Hansu se acercó, pero va por ahí. Muy bien. Por último, antes de entrar a la teoría actual, la última teoría previa a la actual es la de Bohr y Sommerfeld. Estos dos científicos hacen una teoría que se llama justamente la teoría de las trayectorias del átomo. Dice acá, los electrones del átomo giran en trayectorias elípticas y circulares, relacionadas con los niveles y subniveles energéticos del átomo. Tienen algo de razón acá, que si hay trayectorias elípticas, como si fuera un modelo planetario, y también circulares, sí, también, pero faltó ahí indicar que es caótico, no es constante. Bohr habla de que las trayectorias son circulares. Sommerfeld habla de que las trayectorias son elípticas. El aporte de Bohr habla aquí de los niveles de energía. Eso es lo que, acuérdate de esta palabra, los niveles de energía. Es decir, que dentro del átomo hay, vamos a ver subpartes en las cuales la energía va variando. Y esta variación se debe a los niveles de energía. Es decir, qué tan cerca está el electrón del centro, del núcleo, y según la cercanía, va a verse lo que son los niveles de energía. Es decir, qué tanta fuerza de repulsión y atracción hay del núcleo con respecto a los electrones. ¿Ya? Ok. Sommerfeld afirma que las trayectorias son elípticas y que representan los subniveles. Y aquí está, el complemento es correcto, esa representación. Los niveles son circulares, mientras que los subniveles internamente son elípticos. Ambos tienen razón. ¿Correcto? Pero les falta indicar que la trayectoria es justamente caótica. Muy bien, pasamos ahora a la teoría actual. Vean ustedes, las trayectorias sí son elípticas, pero es caótica, no es constante. ¿Ok? Y es rotatoria. Mientras que en un sistema solar, ahí está, ¿no? Como se dice, ahí está. Mientras que acá puede estar así, elíptica, pero es caótica. ¿Correcto? Puede tener esas trayectorias. Esa era la pequeña diferencia. Los investigadores, Brawley, Heinrich, Schrodinger, Dirac, Chapman y otros científicos han permitido conocer cómo son los átomos. Por lo tanto, podemos explicar el comportamiento de la materia y sus transformaciones. Estos científicos hacen descubrimientos muy interesantes, que no solamente el átomo está conformado por núcleo o los protones, como decía Rutherford, ¿no? Rutherford justamente es el descubridor del protón. ¿Ok? Acá faltó aumentar. Aparte de que Rutherford descubre el núcleo atómico, Rutherford, al dar la teoría de que carga positiva, él descubre los protones que tienen carga positiva dentro del núcleo, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Chatwin, sobre todo Chatwin, es el que descubre justamente el neutrón. El neutrón, en esta teoría ya actual, el neutrón es descubierto por Chatwin, el cual ve que no tiene una carga y por eso no una carga neutra y por eso le llaman neutrón. Estos científicos Broilen, Heisenberg, Schoen, Ingenierat y Chatwin siguen haciendo estudios y descubren más, más y más partículas subatómicas, ¿como cuál es el profesor? Como los muones, los piones, los miones, los fiones y todos los ones que puedan ustedes imaginar. Hay más de 200, más de 200 partículas subatómicas que están presentes en el núcleo. ¿Ok? El más importante es el protón. El más importante es el protón junto con el neutrón. Pero dentro de ello hay más partículas subatómicas que son más pequeñas que el protón y el neutrón mismo. Es por eso que entonces no se, todavía no se descubría. ¿Por qué se descubre recientemente? Obviamente por el avance tecnológico de los microscópicos, de los microscopios, perdón. Los microscopios eran mecánicos inicialmente, luego fueron electrónicos, es decir, cada vez se podía ver mucho más aumento y por ende se descubren estos componentes como los piones, los muones, los piones, los leones y todos los ones que puedan ustedes encontrar. ¿Ya? Y descubren más de 200. Actualmente se tiene un contenido más o menos de 235, 240 partículas subatómicas, muy aparte del protón y muy aparte del neutrón, chicos. ¿Ok? Son mucho más pequeñas, ¿no? Lo cual explicaría quizás el comportamiento de la materia, ¿no? Y se dice que gracias a ese acondimiento se logró hacer una construcción muy importante. Apunten ahí el colisionador de hadrones, el cual está en Suiza, ¿no? Está en una parte subterránea en la cual van a hacerla colisionar justamente átomos y el cual posiblemente están jugando a ser Dios porque indican que pueden crear materia. Y si esto es cierto, puedes crear materia, es como si fueras un Dios, puedes crear algo, ¿no? A partir de nada puedes crear algo, materia, entonces puedes indicar, es como si estuvieras comportándote como Dios, ¿no? Según la teoría creacionista que creó justamente la materia. Entonces, este colisionador de hadrones, investiguenlo, es un importante avance en el cual los científicos están comprobando ver cómo fue el origen del universo, comprobar las teorías creacionistas, comprobar la teoría del Big Bang justamente y otras teorías con respecto al origen de la vida, al origen de la materia en sí y también la creación de propia materia. Y también lo que es algo importante que acá quieren crear es lo que se llama la antimateria. Entonces, les pediría a ustedes que investiguen el tema de antimateria, el tema de creación de materia a través del colisionador de hadrones y van a ver la construcción inmensa que hay actualmente y todo el avance científico que se da respecto al átomo. ¿Cómo es la estructura actual del átomo? ¿Qué es lo que conocemos? Vamos a verlo a continuación. La estructura actual del átomo es principalmente por tres componentes primordiales. El átomo está dividido en dos zonas. La primera zona es la zona extranuclear, es decir, externa, y luego la zona interna que es el núcleo atómico o zona nuclear que se le conoce. El núcleo atómico es, en lo que respecta a la masa, o sea, cuánto es el peso, si queramos decirlo, representa el 99,99% de la masa del átomo. Pero, el otro 0,01% de masa está representado por la zona extranuclear de la nube electrónica, no pesa, prácticamente es gas, pero sí tiene una masa pequeña, que representa el 0,01% de la masa. Ahora, si hablamos de tamaño, volumen, es al revés, la zona extranuclear, o sea, la nube, ocupa el 99,99% del volumen, o sea, del espacio, ¿no? Y solamente el 0,01% en volumen, o sea, en tamaño, es el núcleo atómico. ¿Se entiende? Si hablamos de peso, el núcleo atómico, a pesar que es el 0,01% de volumen, representa el 99,99% en peso. Porque es justamente ello, es bien pesado, pero bien pequeño. Mientras que la zona extranuclear, o sea, la nube, chicos, representa en volumen, o sea, el tamaño, el 99,99% de tamaño, pero en peso solamente el 0,01%. Así, acuérdense de eso. Es por eso acá importante, lo voy a resaltar. Mira, el núcleo es el 99,9% en masa, mientras que en la zona extranuclear es el 99,99% en volumen. ¿Correcto? Bien interesante esta parte. Donde los electrones se encuentran girando en regiones máximas de probabilidad denominadas orbitales o REMPE. Es la región espacial energética de mayor probabilidad electrónica donde posiblemente encontremos los electrones. La teoría actual indica que si bien las trayectorias pueden ser elípticas o circulares como lo dijo Bohr y Sumnery, estas trayectorias no son fijas, son variables, son caóticas, pero este caos genera un equilibrio que lo cual se llama un equilibrio dinámico. Es un sistema dinámico el cual genera un equilibrio energético. Hice la definición actual del átomo. ¿Cómo se define actualmente el átomo? De la siguiente manera. Es un sistema dinámico y energético en equilibrio. Esto quiere decir que sí se puede dividir. No es compacto como decía Gabriela. Sí es divisible como decía Thompson, pero las trayectorias no son circulares ni elípticas. Si bien no son parecidas pero son caóticas. No son fijas, son caóticas. Y este caos genera un dinamismo, un movimiento y este es un sistema dinámico y por ende ese movimiento de los electrones que tienen carga negativa generan la energía, la energía eléctrica. Y es por eso que el átomo se considera un sistema energético en equilibrio y también un sistema dinámico. Esa es la teoría actual. Vean ustedes desde dónde se ha trabajado desde 600 años antes de Cristo hasta la actualidad cómo ha ido cambiando la teoría atómica. Y actualmente conocemos, podemos comprobar que esta teoría es correcta, que es un sistema dinámico abierto, y es un sistema energético en equilibrio. Por esa razón se pudo hacer la bomba atómica, ¿no? Albert Einstein luego se arrepiente de haber creado la bomba atómica porque justamente conllevó a varias muertes, millones de muertes, ¿no? Él se arrepiente de ello. Les pido que por favor averigüen la creación de la bomba atómica por Albert Einstein, el cual estaba destinado a crear energía para la humanidad. Imagínense tener energía gratuita e infinita, gracias a un átomo inclusive. Y es lo que quería también este Tesla, Nikola Tesla. Les invito a averiguar quién es Nikola Tesla y qué aportes dio. ¿Ok? Volviendo a nuestra clase que tiene que ver justamente con todos estos temas, vamos a hablar ahora de las partículas subatómicas. Son tres principales. Ojo, pero existen más de 200, ya les indiqué. Pero son tres principales. Hablamos del electrón que está en la parte externa, cuya carga eléctrica se le ha considerado como menos uno. Y fue descubierta por Thomson. Acuérdense de eso, por Thomson. Luego, el protón, cuya carga eléctrica se le ha denominado carga positiva más uno y fue recubierto por Rutherford. Por último, el neutrón que fue descubierto recientemente por Chadwick y el que le asignó una carga neutra, por eso se llama así, o cero, una carga de cero. Observen esta última conclusión, chicos. Acá. La masa del neutrón es mayor a la masa del protón y es mayor a la masa del electrón. ¿Ok? En ese orden está si queremos hacer la comparación de masa. Observen acá este cuadrito dice más en gramos, 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Es decir, ni un gramo llega. 10 a la menos 28. Es decir, la 0,000000 con 28 ceros, 1 gramos, o 9,1 gramos. Ese es prácticamente imperceptible para una balanza electrónica. Prácticamente imperceptible. Y luego el protón y el neutrón es 1,672 por 10 a la menos 24 y el otro es 1,675 por 10 a la menos 24. Prácticamente el protón y el neutrón prácticamente pesan lo mismo. Prácticamente pesan lo mismo. ¿Sí? Pero su masa es casi lo mismo como pueden ver. Pero el neutrón le gana. El neutrón le gana por poco. Podemos decir lo siguiente, chicos. La masa del neutrón es mayor a la masa del protón, pero mucho mayor, muchísimo mayor con respecto a la masa del electrón. En ese orden están las masas. Muy bien, chicos. Hasta aquí ya hemos llegado con la teoría. Espero que les haya gustado la teoría. Les invito a, como repaso, les invito a que ustedes averiven uno, el colisionador de hadrones, apunten ahí, colisionador de hadrones, que está en Europa, que es el colisionador de hadrones. Investiguen acerca de la bomba atómica, investiguen acerca de las partículas subatómicas, como los piones, los muones, ¿ok? Antimateria, investiguen también esos términos, para que vean ustedes qué tanto tiene que ver este avance tecnológico con el átomo. El átomo ha sido el descubrimiento científico del siglo, vamos a decirlo así, porque da las explicaciones más profundas y más antiguas del universo, ¿no? Cómo se creó el universo, de dónde nació la vida, y eso se puede aplicar a través de teorías atómicas, ¿no? Y es por eso que el colisionador de hadrones puede dar algunas respuestas hasta el momento, ¿ok? Listo, chicos, por favor, activen su audio, vamos a ver, antes de activer su audio, voy a tomar asistencia para hacer la actividad de aplicación, lo cual, como ven, es sencillo, así que, ya saben, chicos, la próxima clase quiero ver sus calculadoras, quiero ver su, su, este, su, este, su tabla periódica para poder, este, avanzar. Y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, acá. ¿Qué filósofos afirman que la materia está formada por aire, agua, tierra y fuego y que la combinación de estos genera la sequedad, humedad, calor y frío? En Pedocles y Aristóteles. En Pedocles y Aristóteles. Ellos indicaban los cuatro elementos. ¿Y por qué hablaban de la sequedad, humedad, calor y frío? Claro, porque la sequedad es el, la tierra, la humedad, el agua, el calor, el fuego y el frío, y el frío justamente el aire, ¿no? Eso justamente en los cuatro elementos. Muy bien. Participaron en esta... Ya está. Se hay una zapatilla. Se hay una zapatilla. Ok. Entonces, la uno, la letra B. Dos. El término griego, átomo, ¿qué significa? Les indiqué. Sin división. La C, la C, la C. Sin división. Samuel, muy bien. ¿Quién más? Acá. Milda, muy bien. La C. La letra C. Sin división. Eso significa átomo. A, sin y tomo es división. ¿Ya? Pregunta número tres. Según la teoría científica, ¿cómo son los átomos para John Dalton? Para Dalton. Para Dalton. La D. ¿Ah? La D. Esfera, soledad, compacta e indivisible. Mayeli, Mauricio, Samuel, muy bien. La letra D. Palomino. Palomino, Palomino, no está. Ariana, muy bien. Ariana, Milda, Hansu, muy bien. Romy, ya. Muy bien, Romy. ¿Qué científico? Cuatro. ¿Qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible? En su principal parte de la elección. La B. Johnson. ¿Ah? La B. La B. La B. Johnson demuestra que sí se puede dividir el átomo. Y por este descubrimiento que divide el átomo, ya se generan otras teorías, como la de Albert Einstein, para generar la bomba atómica. Porque sí se puede dividir, ¿no? Cinco. ¿Cómo es el átomo según Ernest Rutherford? ¿Cómo es el átomo, chicos? Sistema en movimiento. La C. La C. La C. Es un sistema en movimiento. Aquí ya se habla del sistema, ya. Rutherford se acerca bastante y él descubre el núcleo, pero también descubre el protón. Se da cuenta que tiene una carga positiva. Él creía que todo el núcleo es positivo, lo cual no es así. Lo cual no era así, pero sí tiene una carga positiva mayoritaria, sí, pero no es todo positivo. ¿Ya? Entonces la 5 es la letra C. Sistema en movimiento. Pregunta número 6. ¿Qué científico descubrió el núcleo del átomo? La C. La C. La C. Es el Ernest Rutherford. Muy bien. Muy bien, Romy. Muy bien, Samuel. Muy bien, Belomino. Muy bien. Que acá. Jansu, Ariana, Rodríguez, Alfaro. La C. Ernest Rutherford, ¿no? Estábamos hablando justamente de él hace un momento. Siete. ¿Cómo se domina al espacio donde se encuentran los electrones girando en niveles y subniveles de energía? Zona E. Zona E. Zona E. Zona E. Y la gente a veces. A. La letra A. Y si fuera, y si fuera, y si no estuviera zona E. ¿Cuál sería la respuesta más específica? ¿Quién me dice? ¿Núcleo atómico? No. Que giran los electrones. La respuesta sería el REMPE. El REMPE, el que les puse acá. Pero aquí hay que tener un detalle. El REMPE, acá. ¿Qué cosa es el REMPE? Es la región espacial energética de mayor probabilidad electrónica. Al decir mayor probabilidad, no estamos seguros al 100% que ahí esté el electrón. En un lugar. Lo que indica esta mayor probabilidad es decir que en esta zona, en esta zona, o en esta región, lo cual puede ser un espacio determinado, un espacio, no un lugar en específico, o sea, no un punto acá, sino en toda esta zona, por decir, por acá, van a pasar los electrones. ¿Pero qué exactamente qué parte? No lo sabemos, pero sé que está dentro de esta región. Y ese es el REMPE, que es parte de la zona extranuclear. Y así se considera el REMPE, la región espacial energética de mayor probabilidad electrónica. No podemos exactamente saber, por aquí exactamente va a pasar el electrón, pero sabemos que por esta zona va a hacerlo, pero no exactamente el lugar, ¿no? A eso, no sé si me entienden, ¿no? Es un espacio, vamos a decir, relativamente grande, el cual posiblemente pase por ahí, pero no exactamente qué parte exacta de ese lugar va a estar el electrón. No lo podemos determinar, pero dentro de esa zona sí. ¿Ya? Es como decir, tú estás en Lima, ¿pero qué parte de Lima? No lo sé, pero estás en Lima, ¿correcto? Así me entienden. Lima sería como el REMPE. REMPE es la zona donde la mayor probabilidad de los electrones, y ustedes serían los electrones. Todos nosotros, nuestro REMPE sería Lima, porque estamos dentro de ella, pero exactamente dónde, dónde, no lo sabemos. El REMPE sería el departamento de Lima o Lima Metropolitana, vamos a decirlo así. Sí, para que me entienden, nosotros seríamos los electrones. No sabemos exactamente dónde está de Lima, pero sabemos que está dentro de Lima, ¿no? Dentro de esa zona. Eso es el REMPE, ¿ya? Así que en las siete, si no estuviera la respuesta zona soluclear, la otra respuesta sería el REMPE, ¿ya? Para que puedan ustedes tener en cuenta esta pregunta muy interesante. Ocho. ¿Cuál de las partículas fundamentales, cuáles son partículas fundamentales del átomo? Electrón, protón y neutrón. Electrón, protón y neutrón. Partículas fundamentales solamente son tres. Electrón, protón y neutrón. Muy bien. Muy bien. Electrón, protón y neutrón. Ya en la siguiente clase vamos a ver que, aparte, hay otras partículas, y estas partículas reciben un nombre muy particular. Y por favor, ahí, tener mucho cuidado con ese nombre particular que van a llamar cada una de las partículas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que, calculadora y tabla periódica, por favor, ¿ya? Ya saben, por favor. Nueve. ¿Cuál es la partícula más ligera del átomo? El electrón. El electrón. El electrón. Muy bien. Profesor, ¿qué significa ligera? La que tiene menos masa, la que pesa menos. El electrón. Diez. ¿Científico que bombardeó con rayos alfa una lámina de oro? La C. La C. La C. La C. La C. Rutherford. Muy bien, chico, Rutherford. Muy bien, Matías, Alexander, Samuel, por ahí contestó también. Arianna Castro. Muy bien, la C. Rutherford. Gracias a esta lámina de oro, o la lámina de oro de Rutherford, también se le denomina, es que el cual, él descubre el núcleo atómico. Sabía de la exigencia de los electrones por la teoría anterior, pero él descubre algo céntrico que todo lo alrededor está con respecto a ese centro, y él lo llama el núcleo. ¿Ok? Él lo llama el núcleo. Y se le da el descubrimiento, se le alude el descubrimiento del núcleo atómico a Ernest Rutherford. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado la aplicación. A mí se me acabó. Un repaso ya. Un repaso rápido. La 1, la B. La 2, la C. La 3, la D. La 4, la B. 5, la C. 6, la C. 7, la A. 8, la E. 9, la B. Y 10, la C. ¿Ven? Como ven, es una clase teórica ya con preámbulo a la parte calculística. En este segundo trimestre, en adelante, ya vamos a ver la parte calculística del curso de química. Así que, por favor, calculadora, por favor, nuevamente, calculadora. Una calculadora simple, puedes utilizar la de tu celular, no hay ningún problema. Y, por favor, su tabla periódica. Ya sea que la compres en mi mercado o la imprimas, no hay ningún problema. Por favor, pero sí a la mano, tabla periódica. Porque en el examen, lo van a dar tanto con tabla periódica y con calculadora. Así que tenemos que ir a conformarnos desde ahora, por favor. Listo, chicos. La tarea está sencilla, es para marcar. Igual que la evaluación. Aquí, por favor, marquen adecuadamente. Y la última pregunta de la evaluación es para relacionar. Para unir estos cuatro conceptos con estos cuatro acá. Para relacionar. Así que, espero 20. Está bien sencillo. Que es bien práctico. Revisen antes de marcar, porque son cuatro puntos cada pregunta. Así que, por favor, tengan mucho cuidado al respecto. Consultas, preguntas finales. No, profesor. No, profesor. El profesor va a recuperar la historia. La historia de geografía. Este, va a recuperar en la tarde. Justamente se le fue la luz. Bueno, era un corte programado. Esperábamos que no se cortara, porque muchas veces, igual acá, acá también estaba programado el corte. Si ustedes ven ahí la zona de Zampán y Mirafolga, donde me encuentro actualmente. Junto con la misma partida. Ahí están las avenidas en la cual también supuestamente va a haber corte de luz. Pero hasta ahorita no hay ningún corte. Esperemos que no sea así. Pero en su zona sí cortaron la luz del profesor, que vive en Chorrillos. Así que, por esa razón, no hubo clase a la hora programada con ustedes. Pero sí lo va a ver a las tres de la tarde, lo que ya nos indicó. Ya vino la luz y esperemos que siga así hasta la hora de la tarde. Así que, a las tres de la tarde, se conectan los que puedan, obviamente, para estar en vivo. Y los demás esperan la grabación del profesor de Historia. Que hoy día les toca geografía, ¿no? Geografía, el curso de geografía, ¿correcto? Así que, chicos, ya saben, aviso a la comunidad pública. Ya está informado. Muy bien, chicos. Gracias por su atención. Gracias por su participación. Y ya está grabada la prohibición. A Rodríguez Alfaro le doy un punto para que se lo saben, porque me dio la respuesta. Así, la próxima clase también voy a hacer preguntas de puntaje para su respectiva clase. Trucio, mañana tenemos a las tres, tenemos clases con el profesor Bremi. Mañana jueves. Ah, mañana jueves, pero es esta recuperación. La clase de geografía que le hago es hoy día. Hoy día a las tres. Es hoy día. La clase de recuperación es hoy día. Del profesor de Historia, que enseña geografía también. ¿Ok? Así que, asistan por favor. Los que puedan, los que no puedan, no hay ningún problema. Ya, coordiné con el profesor para el tema de la asistencia, para que los pueda considerar. Y esperen el video respectivo. Entonces, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su atención. Nos vemos. ¿Alguna duda final? Ah, investiguen lo que les indiqué. Es muy interesante. Googleenlo. El colisionador de hadrones. Antimateria. Las partículas subatómicas, como los piones, los buones y todos los ones. Ustedes, imagínense, son más de 200 partículas subatómicas recientemente descubiertas. Más pequeñas que el protón. Más pequeñas que el neutrón. Mucho más pequeñas de lo que se imaginaba. Y lo que podrían explicar las energías internas de un átomo, ¿no? ¿Cómo se le da energía a un átomo? Muy aparte del electrón, ¿no? Pero el neutrón, ¿cómo se genera energía? Es interesante estos descubrimientos. También vean, por favor, lo que es la bomba atómica y lo que hizo Albert Einstein. Albert Einstein. Y también hable, investiga sobre Nikola Tesla. Que es muy interesante acerca de la energía gratuita que iba a ser para la humanidad, ¿no? Albert Einstein también estaba con esa idea, pero lo utilizaron para el mal. Y luego se arrepiente Albert Einstein y cambia muchas cosas, ¿no? Por esta maldad que se hizo, ¿no? ¿Ok? Así que, pero entre comillas es una maldad justificada, por ahí dicen, porque era o eso o esperar que Adolfo Hitler gobernara el mundo de una forma tiránica. Bueno, son cosas que entre comillas justifican la elaboración de la bomba atómica, pero al final fue una maldad lo que se hizo, obviamente. Murieron millones de personas y, bueno, esto ya es parte de otro tema de historia, ya lo verán con su profesor de historia, lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la creación de la bomba atómica, ¿no? Y que eso fue soltado en Hiroshima y Nagasaki. Esperemos tener una oportunidad para yo contarles varias historias, que es parte de lo que viene en su examen. Así que vamos a programar eso, ya chicos. Muy bien. Samuel dice, lo copiamos en el cuaderno. Si lo puedes imprimir la aplicación, sí. Lo marcas. Si no lo puedes imprimir, sí lo copias en el cuaderno de la aplicación. Ah, con respecto a lo que estoy diciendo de muones, no, no, no. Solamente les digo que investiguen para que ustedes tengan un mayor conocimiento, ¿no? No es una tarea, es una sugerencia de investigación para ustedes. A eso me refiero, ¿ya? Esos términos de investigación porque es importante saberlo. ¿Ok? Ya, de repente a la próxima clase les hago una pregunta. A ver, ¿qué cosa investigaron del colisionador de hadrones, no? Busquen eso, colisionador de hadrones, ¿no? Hadrones. Ahí está otro on. Otro on que estaba descubierto. Hadrón. El hadrón, el pion, el muon, el pion, el lion, y todos los ones que puedan encontrar. Un hadrón también, ¿no? ¿Ok? Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Cualquier consulta adicional, háganos saber. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Muy bien, chicos. Cuídense, entonces. ¿Ninguna duda, no? ¿Ninguna duda? Perfecto. Hasta luego, profesor. ¿Ya? Hasta luego, profesor. Cuídense, chicos. Cuídense. Gracias por su paciencia. Y esperemos que haber ganado el concurso de barros acá en Inicial con mi hijita. Gracias, chicos. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. 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 Cuídense.